Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez una reseña sobre una gran serie de anime que para mí es un verdadero clásico de los años 90. Es sobre unas chicas guerreras mágicas llamadas Sailor Scout y que yo solía ver a veces cuando yo estaba chico, si no me creen la que le estoy hablando es Sailor Moon. Bueno, de hecho se conoce simplemente como Sailor Moon, pero su nombre oficial es Pretty Soldier Sailor Moon y en japonés se conoce Bishoho Senshi Seramun. Bueno, como sabemos, como yo ya les dije anteriormente, trata de unas chicas, trata de unas super heroínas guerreras mágicas llamadas Sailor Scout. De hecho, yo me acuerdo que acá en Chile esta serie se transmitió por los canales locales Chilevisión y etc. Televisión. Por ejemplo, en Estados Unidos se transmitió a través del canal USA Network y Cartoon Network. Y bueno, también hay que recordar que la productora de esta compañía se llama Toy Animation, que también ha producido otros grandes animes clásicos como por ejemplo Dragon Ball o Los Caballeros del Zodíaco. Bueno, y la cadena en la que se transmitió en Japón fue TV Asahi. Bueno, 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 las primeras Sailor Scout que aparecen son Sailor Moon o en otras palabras Usagi Tsukino, que es la super heroína protagonista principal. Y si vamos a ver los nombres del resto de las Sailor Scout principales y de todas las Sailor Scout, aparte de la misma Usagi Tsukino, Bueno, como yo ya les dije, les vuelvo a reiterar que Usagi Tsukino es la protagonista. Recordemos que acá en América Latina se llama Serena Tsukino. Sailor Mercury es, en otras palabras, Amy Tsukino, precisamente. Bueno, Rey Hino es Sailor Mars. Makoto Kino es Sailor Júpiter. Acá en América Latina se llama Lita. Sailor Venus es Minako Aino, que es, que se llama Minako, tal, acá en América Latina, tal como se llama en Japón. Bueno, y su apodo es Mina. Bueno, está también Mamoru Shiva, que es, que acá en Latinoamérica se llama Deiren, que es, que es el, es el interés amoroso de Serena, que se llama, recordemos que este es el superhéroe Tsukido Max, que es un, que es un, es un muchacho que está vestido con un traje formal y sombrero, y que viene, y que está, y que es un chico enmascarado. Bueno, bueno, está también Chibi Usa, que es, bueno, en América, en Latinoamérica se llama Rini. Ella es Sailor Chibi Moon, y es, y viene del futuro porque es la hija, es, es la hija futura de, tanto de Mamoru Shiva como de Usagi Tsukino. Bueno, también está Sailor Plut, que es, Sailor Pluto es Setsuna Meio, está también Sailor Uranus, que es Haruka Ateno, bueno, y también está Sailor Neptune, que es Mishiru Kaio, que, bueno, recordemos que, tanto Sailor Uranus como Sailor Neptune, Haruka Ateno y Mishiru Kaio respectivamente, son, son, son un, son pareja romántica, y precisamente son unas super heroínas lesbianas. Bueno, está también Sailor Saturn, que es, quien es, quien es, Jotaru Tomoe, bueno, está también, está también, bueno, en cuanto a los villanos, está el Reino Oscuro, está también el Clan de Black Moon, bueno, está también Sailor Galaxia, el Circo de Dead Moon, bueno, está los Death Booster, y bueno, bueno, y quiero decirle, que esta serie, como yo ya le dije, para mí, es un gran clásico, de los años 90, del anime, y bueno, y además, y además, todas las Sailor Scouts, son unas super heroínas, bastante, lindas y elegantes, por así decirlo, y bueno, y además, yo ya vi acá en Chile, figuras, he visto algunas figuras, de Sailor Moon, en una juguetería, que me gusta pasar mucho a mí, que espero poder conseguirme, alguna de ellas algún día, y bueno, así que, recomiendo 100%, a todas las generaciones, recomiendo 100%, esta gran serie, de anime, que para mí, es un verdadero clásico, y bueno, y ahora con esto, cierro este video, adiós, camifuera, chao. chao.